El que será el próximo secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dio a conocer la tarde del viernes el que será el gabinete de Enrique Peña Nieto. Al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará Luis Videragay Caso. Como secretario de Desarrollo Social, secretaria, a Rosario Robles Berlanga. El secretario de Energía será Pedro Joaquín Codluway. El exgobernador de Hidalgo, Jesús Murillo Caram, será el próximo procurador general de la República y Emilio Chaufet, secretario de Educación Pública.